Vamos a estar acompañándote con muchas cosas interesantes, vamos a hablar también de la CB, cómo prevenirlo, ¿no? Así que te invito a que te quedes, que obviamente contamos con tu presencia y que aprendas muchas de las cuestiones que van a ocurrir esta tarde porque además vamos a estar con las chicas de Pinturas Eterna, te vamos a mostrar un súper trabajo, todo eso y mucho más vamos a tener para compartir con vos. Y bueno, por supuesto, empiezo agradeciéndole a Sebastián Stone, ya sabés que en Entre Ríos 661 está Sebastián Stone con toda la tendencia, con todo lo que se viene para que tengas tu pelo sano, lindo, para que lo lleves como vos querés, así que aprovechalo, pasa por ahí Entre Ríos 661 y seguramente vas a salir muy, muy bien lookada y también le mando un beso enorme a las chicas de Pierina que tienen todo lo que necesitas en indumentaria femenina, así que pasa que seguramente algo lindo te vas a llevar para vos o bien para regalar. Bueno, y me voy con Silvita Rosado porque vamos a estar hablando también de diabetes, ¿no? Cómo nos podemos ayudar naturalmente con algunas plantas, con algunas cosas que sabemos que nos van a beneficiar, siempre les recordamos que tienen que consultar con su médico y esto lo pueden hacer complementariamente. ¿Cómo estás Silvita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel. Bueno, bien, muy bien, veo acá que tenés una batería de cosas, trajiste como vedette de hoy la moringa. La moringa que ya en otras oportunidades la hemos mencionado, es un árbol, ¿no? Es un árbol, sí. Moringa olífera se llama. Ah, mirá vos. Tiene muchísimas propiedades, se está, yo digo está muy de moda, pero realmente tiene muchos factores que la hacen que sea una estrella, ¿no? Para todo lo que es, por todos los componentes en vitamina, en vitamina E, vitamina C, potasio, antioxidantes, calcio, fósforo, hierro, zinc. Y todas esas propiedades hacen que la moringa sea buena como, por ejemplo, para el colesterol, el ácido úrico, regular la presión sanguínea. Ahí la vamos a mostrar, mirá. Como para que la gente la vea, vamos a poner, ahí está. Es un verde muy bonito, es de una hojita chiquitita. Ayuda mucho en la eliminación de toxinas, por eso mima mucho los riñones, ayuda al buen funcionamiento de los riñones, ayuda a la digestión, evita que el hígado se haga graso, y en el caso de tener un hígado graso, ayuda mucho a desgrasarlo. Sí. Ah, o sea que es ideal como para múltiples cuestiones que te pueden estar pasando. Múltiples cuestiones. Ayuda mucho en el sistema, a subir el sistema inmunológico, a reforzar el sistema inmunológico, entre ellos las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, ayuda mucho en la glándula de secreción interna, como el páncreas, por eso es tan buena para la diabetes, regula el azúcar, ayuda a generar colágeno, por eso es muy buena para todo lo que es quemadura, regeneración de piel, cuando te operás para que se cicatrice rápido las heridas, al estimular la elaboración de colágeno es buena para la piel también, por ahí leí que es buena para las ayudas, todavía no la empecé a tomar. Me está quitando, si tiene colágeno seguro que sí, así te ayuda a regenerar el colágeno. Regenerar colágeno, sí ayuda mucho en la memoria, al tener potasio es muy buena para la parte muscular, para el corazón, para esas arritmias, para que el corazón funcione bien, para estar alerta, ayuda mucho esa transmisión de las células nerviosas al cerebro, eso hace que uno esté, no es un sedante en sí, pero ayuda a fortalecer, a estar más tranquilo, más en tu eje, estar alerta, más atento a las cosas de tu alrededor. Buenísimo. Tiene muchísimas propiedades, ya hablamos del hígado graso, riñones, también tiene mucho sílice, zinc, que es muy bueno para el cabello, piel y uñas. Tengo muchos testimonios de gente que bajó increíblemente colesterol y ácido úrico, ¿no?, tomando moringa. ¿Y esto hay que tomar cuánto por día? Por agua, por ejemplo, preparás un litro y medio de agua, haces hervir a la noche en una ollita, cuando el agua esté hirviendo, apagás el fuego y le agregás dos cucharadas soperas, lo dejas reposar, o una cucharada sopera en un litro de agua, y esa agüita la tomás durante todo el día, traguitos, traguitos durante todo el día. Yo la aconsejo mucho, se está llevando mucho, la se está usando mucho también por su poder energizante, ¿no? Como ayuda también con el tema de, hablamos de las células nerviosas, de estar con mejor memoria, más atento, ayuda mucho a energizar, a que la persona esté bien y rinda como tiene que ser. Bueno, me encantó. Y después otro tema que también me llama mucho la atención, la cantidad de diabéticos que hay, ¿no? La cantidad de gente que va al negocio preguntando qué es bueno para la diabetes, que se le sube el azúcar, que se le declararon diabetes en distintas edades, ¿no? En jóvenes, en más grandes, la diabetes 2 que viene ya en una edad más avanzada después de los 50 años. Y bueno, tenés toda esta gama de hierbas que son para ayudar mucho. Por supuesto, primero está el médico, la pastillita que te des médico para la diabetes, pero con esto lo que lográs es ayudar a bajar mejor el azúcar y que por ahí necesites menos dosis de medicación. O por ahí que no vayas a una insulina, ¿no? A ser insulino dependiente. Pero eso hay que tener en cuenta que siempre tenés que tomar las hierbas. Si estas te ayudan con la pastilla a mantener un nivel bueno de azúcar, de glucemia en la sangre, entonces tenés que saber que tenés que tomarla todos los días. Y tenés, por ejemplo, hacemos una mezcla, que es la de diabetes, que tiene chuchicaña, que tiene altamisa, tiene higuera, tiene mora, toda una serie de hierbas, tiene diuréticos, todo. Condensada en una sola mezcla como para tomar todo acá, ¿no? También tiene altamisa. Y bueno, la cola de caballo para todos los tratamientos es conveniente usar la cola de caballo porque sabemos que mediante ellas hay una buena diuresis, o sea, orinar mucho es de la forma que uno elimina toxinas, ¿no? Para cualquier enfermedad, para cualquier problema. Y después tenés una hierba que dentro de un año creo que va a ser un boom, que todavía no se la conoce mucho, que se llama Ivanaí. Mira, la primera vez me parece que la traje. Sí, Ivanaí, primera vez que la traigo, que podés mezclarla también con la mezcla de diabetes, que no la contiene, para lograr un mejor efecto. La canela también ayuda mucho en los niveles de azúcar. A regular, suponete cuando vas a un cumpleaños y comes muchas tortas, muchas cosas dulces, bueno, venís o ya sea que tomes esto, si tenés en casa canela, toma agua de canela bien concentradita, es para contrarrestar el exceso de azúcar, ¿no? Mira vos, primera vez que escucho esos beneficios de la canela. Sí, sí, aparte de ser energizante y tener otras propiedades, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar. Y bueno, todo tratamiento de diabetes sabemos que debe estar acompañado por un buen estado de nervios. Sí. Estar relajado, tranquilo, por eso traje la mezcla de nervios. Y también está la stevia, que es la hierba dulce. Claro, que te puede servir, que es una forma más natural, ¿no? Es una forma natural para no usar los edulcorantes artificiales, que tiene, perdón, aspartamo, ciclomato. Esta es una hierba muy noble que te endulza cualquier hierba. Y tiene la particularidad de cortar con lo amargo de las hierbas, de algunas hierbas. Sobre todo las de diabetes son muy amargas. Entonces, ¿qué sirve? Te trae ese beneficio, digamos. Por ahí le podés agregar una pizquita de stevia. Como para cortar el amargo de las hierbas. Bueno. Y después, bueno, que no se olviden de la maca. Que a esta altura del partido, mis maestras están a full en el negocio llevando maca porque ya no dan más, ya están cansadas. Sí. Entonces, como energizante también, podés mezclarla con moringa también. Puedes tomar un tecito de moringa y echarle una cucharadita de maca, que es una buena fórmula como para estar bien, tener energía, no cansarte tanto. Y estar con buena memoria y atento, ¿no? El cerebro atento, digamos, a todas las cosas diarias. Genial. O con un yogur también, ¿no? Con un yogur también. Podemos mezclarla. Sí. Bueno, me encantó. Entonces, ya saben que hay una batería de cosas como para complementar, ¿no? Cualquier tipo de tratamiento lo pueden encontrar en el arboristería San Cayetano. Ya saben que queda en Alcina 2060. Exacto. Y a qué teléfono se pueden comunicarse. 421-69-65. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Como siempre, que tengas una linda tarde. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.